De todas maneras, no tenga novio, no se lo recomiendo. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación. Entiendo, ya tengo conciencia y tomo conciencia al respecto, pero en ese momento yo no sabía qué estaba haciendo. A Ángel Aguilar parece que no le quedaron ganas de tener novio. Y es que justamente después de toda la polémica que vivió al lado del compositor Bucilau, Ángel Aguilar decidió enviarle un mensaje muy particular a todos sus seguidores. Y desde su retorno, esta jovencita ha marcado momentos memorables durante sus presentaciones. Mismos que justamente han dado muchas razones para hablar sobre ella. De hecho, el pasado fin de semana, la conocida hija de Pepe Aguilar se estuvo presentando en Guadalajara, Jalisco, en el Auditorio Hotel Metz. Y fue allí donde decidió enviar un mensaje muy directo a todo su público, pues la más pequeña de la dinastía estuvo pidiéndole a sus seguidores que no tengan novio. Mencionando esto particularmente por la difícil situación que cualquier persona vive al tener un desamor. Déjenme decirles algo aquí, niñas. No tengan novio. No tengo más nada que decir. Solo no tengan novio. Eran las palabras de Ángel Aguilar que sorprendieron a la audiencia. Pero también la pequeña de la dinastía Aguilar estuvo dirigiéndose a aquellas personas que de alguna forma han iniciado una relación y que simplemente no terminó como esperaban. Pero evidentemente, ese momento quedó capturado por los asistentes, quienes de inmediato estuvieron relacionando sus palabras a toda la polémica que ella vivió por haber sido relacionada con el famoso compositor Guzilao. De hecho, muchos aseguraban que sus palabras implícitamente estaban dirigidas al famoso compositor. Pues recordemos que recientemente ella había sido señalada de mantener una relación con él, misma que estuvo rodeada de mucha controversia. De hecho, fue a principios del mes de abril cuando Ángel Aguilar se vio involucrada en su primera polémica y escándalo. Después de que casualmente se filtraran unas imágenes que se hicieron tendencia en las redes sociales, donde se veía a la menor de la dinastía muy cariñosa y cercana con el compositor Guzilao, quien justamente después salió a hacer un en vivo en el que confirmaba su relación con la cantante y aseguraba que ellos tenían el consentimiento de Pepe Aguilar. Sin embargo, más adelante Ángel Aguilar, con toda la polémica que se generó, estuvo haciendo un video en el que se veía muy afectada por la situación, asegurando que se había sentido vulnerable con todos estos señalamientos. Destacando además que ella no estaba nada contenta con que se hubiese filtrado su intimidad, algo que ella realmente no quería revelar. Pero lo cierto del caso es que ahora muchos aseguran que estas palabras que mencionaba Ángel Aguilar eran una muestra de cómo ella ha ido lidiando con la situación con relación a Guzilao. Y por esa misma razón, por la forma en que le tocó lidiar con todo esto, ella le dice a sus seguidoras que no tengan novio. Pero quiero saber qué piensan ustedes al respecto sobre este mensaje de Ángela y si piensan que es la mejor solución para evitar situaciones de desamor. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.